Animación de eventos sociales, sorteos navideños, promociones de colegios, matrimonios, 15 años y mucho más. Además, lindas anfitrionas para tu evento, sonido, luces, el locutor de la tele y la radio, Gato Animador. Sí, Gato Animador. Contratos, gatoanimador.com. Sí, anótalo bien, gatoanimador.com. Canta por la mañana por la mañana por la mañana por la mañana. Canta por la mañana por la mañana, pero me veo, no quiero, me brisa, es decir, la especulación de Navada. Cosa, cosa, mañana por la mañana, por la mañana. Canta por la mañana, yo, 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 yo voy a ser barrigado. Y la madera barrigada, aunque dice la gente es troficada. Cosa, saco, gana, yo, 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 yo. Cosa, posa, posa, ay, yo, 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 yo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo diga yo, que lo diga yo! ¡Cómo va! ¡Manos para arriba todo el mundo, ¿qué pasó? ¡Manos para arriba todo el mundo! ¡Tú querías fiesta y qué pasó! ¡Manos para arriba cómo va, cómo no! ¡Oye! ¡Manos para arriba la gente de la U que está gozando! ¡Ahí que va! ¡Manos para arriba los romperos de la gente de Aliasa Lima! ¿Qué pasó? ¡Gonzaldo! Oye que traigo el rumbo a cantera Para que no se como tiene la rompera Así que traigo sabor a Tropicana Pa' que no venga en Tocada Dilo, yo, yo sé que Tropicana Hay gente de universitario de la parte Oye yo, yo creo que hay pocos de universitario Oye, hace rato los proveí No quisieron plazo, que pasó, yo digo no Así que no sirvió, así que manos pa' arriba La mujer es soltera, ¿qué pasó? Ojo en hielo, ah, manos pa' arriba La mujer es soltera Que lo que traigo es sabor, como no Así que nos diga César Veja Pa' que la música mira como suena Ven bailando, ojo en santo Con hielo a tu manera Sí, arriba Dios, Anima Es fundamental Es fundamental Es fundamental Quiere tanto hacer la realidad Y es que Tiene cuanto a ti Y todavía no Oye Saludos Todavía no Saludos Todavía no 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 ¡Gracias! 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 ¡Suecemos juntos! ¡Gracias! Y ahora te llamo, si ya te hice tanto un maldito Y ahora te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo Y ahora te llamo, te llamo, te llamo Y ahora te llamo, te llamo, te llamo, te llamo Te llamo, te llamo, te llamo Y ahora te llamo, te llamo Pasando sura Y ahora te llamo Ya ves, en la santo al fin del río, el que acabas en tu camino, a través de esta santa y la pura realidad. Ya ves, en la barra de la santa, a través de otro río, en la palabra que yo digo en realidad, esa y la pura realidad, y la pura realidad, en la santo al fin del río. Ahora con tu right siguen las soluciones, como yo te empeño en tu favorito, y siendo la palabra que yo le guto así, Somagecito de la prisión a mí. ¡No sé lo queляется! ¡No sé lo queуется! El nudo de pago no es el απόito Porque en la cena acercándome ¡No sé qué para mí la cocina! ¡Suscríbete a mi camino! ¡No puede ser! ¡No Tuve anne sí! ¡No Puede ser! ¡Nos bere vacciné! Pero que haga más car42 ¡No puedeNSan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!